Este es el cerro del Papantón, que sobre todo tiene allá las antenas transmisoras de comunicación, televisión y telefonía sobre todo. Y me he salido amigos nuestros de lo que es la cabecera municipal de Sombrerete a unos 23 kilómetros al poniente para llegar a una comunidad que pues es un pueblo fantasma hoy en día. Es la noria de San Pantaleón, un pueblo próspero que pues sobre todo fue muy significativo por la gran riqueza en sus minerales. Y aquí la verdad está la temperatura bastante considerable, bastante fría, dentro de lo que estamos viendo aquí una belleza en paisaje, el roble, lo que son los pinos, lo que vienen a ser también los cedros. Y bueno pues me dirijo hacia este pueblo fantasma para presentárselos a ustedes. Hemos llegado al viejo pueblo de la noria de San Pantaleón, un pueblo fantasma, un pueblo prácticamente abandonado apenas y viven hoy en día ocho familias. Pero hace muchos años aquí habitaron más de 10 mil personas. ¿El por qué? Porque fue una mina próspera, una gran riqueza, una gran bonanza. Y estoy aquí con Edgar Zarellano Alvarado que pues prácticamente se ha convertido en un promotor cultural porque él trabaja en la minería, aquí en una de las empresas mineras cercanas. Pero sobre todo pues ha rescatado, ha formado un museo, todos esos objetos antiguos de trabajo y fotografías. Y pues me vas a platicar un poquito de la historia de este pueblo que la verdad simplemente al apreciarlo tiene una magia, tiene un encanto especial. Así es, este pueblo es muy antiguo, desde 1553 su fundación y su auge comenzó en 1925 por compañía Inversiones del Oro. Tengo entendido de acuerdo a la historia de Edgar que prácticamente se fundó a la par con Sombrerete Zacatecas, prácticamente fue igual. Juan de Tolosa que fue de los españoles que vinieron aquí. Así es, Juan de Tolosa fue el capitán que también trajo a los españoles y fundó este mineral. Ellos sabían de que pues había un cerro con gran riqueza, pero no sabían en dónde estaba. Así es, y los buscaron y aquí encontraron uno de ellos. Y este mineral lo llamaron la Noria de San Pantaleón, en honor al santo patrón de su devoción de Martín de Arrendería. San Pantaleón es médico mártir, ¿verdad? Así es, y se le hace su fiesta cada año y desde que se edificó el templo se le ha dado... Un templo que lo tenemos aquí a nuestras espaldas, muy bonito, sencillo, ¿verdad? Pero en su interior es hermosísimo este templo. Vemos los tálamos que están colgando y que penden de los candelabros y sobre todo de toda la viguería original, que es una viguería también de madera muy antigua. Y de esos colores, ¿verdad? Al centro pues la imagen de San Pantaleón médico mártir. Yo no puedo creer que aquí vivieran 10 mil personas. Veo los caceríos pues ya en ruinas, pero me imagino pues había más, Edgar. Así es, había todos los servicios, agua potable. Era una ciudad cosmopolita de gente de doquier. Y llegaron a trabajar en su bonanza 17 años. 17 años, o sea, vemos aquí lo que le llaman el jale o la escoria, que es lo que sobra de todo el trabajo, ¿verdad? Y esos son 17 años. 17 años de bonanza los jales que todavía contienen mineral. Todavía contienen mineral. Bueno, me imagino que todavía tiene mineral en el interior, o sea, no la extinguieron. No, siguen las vetas, se retiraron porque la falta de administración de la segunda cooperativa fracasó y quedó en ruinas. ¿En qué año fue eso, Edgar? En 1942. 1900, fue cuando dejaron ya. Entonces, a partir de ahí empezaron a abandonar el pueblo. Así es. Dos escuelas primarias, ¿y qué más era lo que tenía, Edgar? Eh, secundaria, había cine, había mercado, todo lo de una ciudad, todos los servicios. Y se jugaba el béisbol, en grandes ligas. Me imagino que en la fiesta, ¿cuándo es la fiesta de San Pantaleón? Pues regresa la gente, los viejos habitantes. Así es, es el 27 de julio. Bueno, pues hemos conocido brevemente, amigos nuestros, este viejo pueblo fantasma hoy en día. Es la noria de San Pantaleón. ¿Por qué el nombre de la noria? ¿Será por el que está sentado sobre una oquedad, sobre un valle? Sí, hay mucha agua, incluso las vetas que trabajaban, batallaban para desahogar por la cantidad de agua que había. Muy bien, agua que todavía la vemos aquí, está saliendo de las entrañas de la tierra, y que sobre todo la vemos con mucho mineral. Sí, contiene mucho óxido, plata y oro. Bien, pues voy a continuar aquí en Sombrerete, Zacatecas, esto es Reportajes de Alvarado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!